¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿Cómo te perjudicó el no tener a Rossi en el medio después de la expulsión? ¿En algún punto estás pensando que se termine este campeonato ya, que arranque el próximo y poder armar el equipo? Lo que pasa es que uno va conociendo también la respuesta de todos los jugadores dentro del campo de juego. Nosotros en ese sentido somos muy conscientes de que tenemos que, partido a partido, ir dándole determinadas respuestas a los jugadores para que ellos dentro del campo nos den las respuestas necesarias de intención de juego y de dinámica. A veces lo logramos más, a veces menos, y la búsqueda es permanente. Los chicos en ese sentido han respondido con trabajo. A veces en la búsqueda de desarrollo del juego cuesta porque o por suspensiones o por alguna lesión debemos cambiar, ¿no? O sea, en el partido pasado nos echaron a Arbiti, en la semana se lesionó Cecchini, ahora expulsaron a Rossi. Entonces como que es difícil sostener un equipo en rendimientos. Yo quedé con algunos muy conformes, muy contentos, con el trabajo de Hilario, muy bueno. El trabajo de Rodríguez me parece que fue muy bueno, el de Central, ¿sí? El segundo tiempo de Soto fue muy bueno en cuanto a querer salir. Entonces como que vamos encontrando algunas cosas importantes donde tenemos que consolidarlas y otras donde tenemos que seguir buscando. Dos consultas. La primera, ¿por qué la decisión y qué buscaste con el ingreso del Chiqui Pérez en la mitad de la cancha? Nos quedábamos en cinco. Remedis se calambró y nos quedábamos sin volante central. Cherry no tiene esa característica, Coloria tampoco. Teníamos que poner un nombre en el medio para que Sambienta no nos siguiera viniendo. Entonces lo pusimos Chiqui había jugado en inferiores y en algún momento en la B había jugado como volante central. Entonces la opción era ponerlo a Chiqui como volante central o mandarlo a Chiqui al fondo y que Rodríguez pasara a ser cinco. En el fondo estábamos bien, estábamos seguros. Entonces Chiqui se paró ahí, en el medio como referencia, por presencia y tuvo la opción de manejarlo a través de la pelota con criterio, bien. En la proyección de un partido, a veces de afuera no se ve, a veces uno termina abriéndose demasiado y termina perdiendo el partido. Nosotros teníamos que buscar consolidación en el medio para tratar de buscar con Simeone y con Silva y con algún desprendimiento. En el segundo tiempo sucedió lo de Soto o por izquierda. La búsqueda en el comienzo del partido era salir con los dos laterales. No fuimos precisos, no fuimos profundos, no pudimos romper al adversario que nos esperaba en su campo y nos apretaba y nos achicaba espacios. Cuando sucede eso, tenés que ser muy preciso en el pase para poder romper al contrario y poder abrir el partido. Y la otra recién hablabas de los expulsados, ¿no? Digo, ¿es algo que te preocupa, algo a trabajar? Sí, porque en los últimos partidos, en el pasado, el rival se quedó rápido con 10, pero enseguida nosotros nos quedamos con 10. El partido, vamos aquí de local, nos quedamos con 9. Entonces, como que es algo que tenemos que hablar y corregir. Además, a veces un reclamo excesivo nos perjudica. En este caso lo vieron en un estado dos minutos antes y se tiró una pelota que la tenía perdida. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de que no podemos perjudicar al equipo así, dejarlo con 10. Tenemos que nos hacer redoblar esfuerzos, agranda al adversario y necesitamos, necesitamos de todo adentro. Necesitamos empezar con 11 y termina con 11. Julio, acá, buenas noches. ¿Qué es lo que te preocupa de este banquero? Necesitamos, lo que estamos buscando es, a veces con Walter y con Sarmiento, intención de juego. A veces, hoy, tratamos de que uno de los volantes se metiera adentro, que era Sarmiento, y el otro rompiera para afuera. Estamos buscando variantes dentro de la alternativa. Hoy tenía 19 jugadores disponibles. O 20, o sea, Bravo jugó en reserva, Fontana jugó en reserva, y Morales jugó en reserva. O sea, son los que tenemos disponibles. Por eso te digo, para la semana que viene, es este mismo plantel, esperemos que no haya ninguno con ningún problema muscular ni nada que se le parezca, o sea, para el partido Bahía, es este mismo plantel, sumado Walter, restado Rossi. Porque los que están lesionados, Rodríguez no está para jugar, y los otros tres o cuatro que están operados o recuperándose de lesiones graves, tampoco están para jugar. O sea, dentro de las alternativas que tenemos, buscamos el funcionamiento que mejor se acomoda a los jugadores que tenemos. Hoy nos faltó presencia de los volantes, me parece que Banfield tiró mucho pelotazo. En el segundo tiempo, en el primer tiempo no. En el primer tiempo, yo creo que eso sucedió cuando quedamos con 10 hombres. Desde el medio, también fue un cambio de, no de estrategia. Nosotros iniciamos el partido intentando salir jugando con los centrales, para que los laterales pudieran pasar, que los volantes participaran del juego. Cuando nos quedamos con 10, al rival nos vino a apretar en nuestro campo. Ya no dejaban salida clara. Y la intención era mover el equipo, sacarlo de la línea final, para que desde la primera o la segunda pudiéramos estar más en ataque. A veces en alguna lo logramos, en otras no tanto. ¿Cuál era la tarea de Remedio hoy? Porque me parece que fue uno de los que tenía que haber achicado un poco más. ¿Y por eso quedó tan largo? En Remedio teníamos un doble volante central, con Rossi, que se estornaban saliendo y entrando para ocupar espacios. Y teníamos dos volantes externos, Jerry y Sarmiento, que tenían, como te dije antes, la obligación de Sarmiento de meterse adentro para liberar el pasaje de Soto, y tratar de que Jerry jugara, intentara ser más profundo por derecha. O sea, en alguna oportunidad lo conseguimos en el primer tiempo, no fuimos precisos en el lanzamiento, ¿no? Hubo un cabezazo de Simeone, que fue por fuera, hubo un intento de anticipación de Silva, pero tampoco fuimos demasiado profundos. O sea, creo que a lo largo del partido no logramos romper esas dos líneas de encuentro que nos presentó el adversario. No lo pudimos hacer con 11, creo que menos con 10, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo a Santiago Silva? El tanque venía de 15 días de no jugar, de no participar, ansioso, pero bien, muy metido en el día a día con los compañeros, al igual que Walter, muy metido en el día a día, contagiando y aconsejando, y siendo de los primeros en estar siempre en el vestuario. Así que en ese sentido, el tanque siempre es muy importante. ¿Tu primer refuerzo es Hilario Navarro? ¿No? Hilario está muy bien, ¿sí? Sí, está bien. Es mérito de él que ha trabajado, es mérito de él que ha trabajado, mérito del entrenador de Arguero, que ha estado dándole charla y trabajo todos los días. Así que en ese sentido estamos contentos. Por eso digo, resalté el trabajo de Hilario, por su seguridad, por su mando, ¿sí? Y bueno, también es bueno que se gane la confianza de su compañero y la confianza de la gente. Julio, buenas noches. Sí. Justo que lo mencionaba Hilario, es paradójico que hoy haya sido la figura, a mi gusto, y Chiqui Pérez haya tenido la más clara, los dos jugadores tan criticados. Sí, bueno, el Hilario ya estoy, vuelvo a decir, es bueno, es bueno para el grupo, para él, sobre todo para él, ¿no? Para que tenga confianza. Y la mejora la ha producido él, ¿sí? Con trabajo, con todos los días, con constancia, queriendo revertir la situación. Y creo que lo está logrando. Se está ganando el respeto del hincha de Banfield, que es lo más importante. Y Chiqui entró en un momento difícil del partido, lo hizo correctamente. Hubiera sido bueno, ojalá hubiera convertido el gol, porque también era importante para él, para sentirse mejor. Yo no tomé la determinación de ponerlo después de la suspensión, porque creo que Jorge Rodríguez está trabajando muy bien. Es un jugador del club, un hombre en el cual todos tenemos también actas de expectativas. Y trabajamos también para darle lugar a algunos jugadores del club. Remedio, cuando llegamos, estaba en la reserva. Lo vimos, lo trajimos al plantel, estamos tratando de recuperarlo, lo mismo que Sportler. Son chicos que se han ido sumando al trabajo que venimos haciendo, pensando en este presente, porque nos quedan tres partidos, pero pensando también en el plantel futuro. Justamente, si uno repasa el plantel, tiene 20 jugadores salidos de inferiores y 10 que no. ¿Se va a mantener ese número o tal vez se va a nivelar un poquito? 10 tantos. ¿Cómo? 10 que no son de inferiores tantos. Me parece que son menos. ¿Menos? Me parece. Bueno, puede ser que sean menos. Me parece que son menos, pero no importa. ¿Se va a mantener el número? Bueno, seguramente trataremos de mantener la idea, mantener el número de profesionales e ir intercambiando lo que necesitemos. También tenemos la vuelta al fin del torneo, la vuelta de asesco, ¿no? ¿Sí? Y lo tendremos que valorar. Está trabajando bien en Bronte a Drogué, así que es uno de los pocos jugadores que hemos prestado y está jugando, ¿sí? Y lo está haciendo correctamente. Entonces, es merecedor de que lo valoremos a su vuelta, saber qué va a pasar con Gio, y después tratar de buscar lo que queremos nosotros como necesidades para seguir afianzando al grupo. Julio, acá, a propósito con eso, ¿cuáles son para vos las claves del próximo ángel? ¿Qué puestos fundamentales? Sí, bueno, eso lo hablaré con el presidente. Estamos metidos en esto, ¿sí? Tratando de sumar puntos, tratando de ir dándole lugares, como te decía antes, Remedia hace 15 días estaba entrenando con la reserva, Sportler hace 15 días estaba entrenando con la reserva. Entonces, ir sumándonos los jugadores que nosotros creemos que pueden rendir o que nos pueden hacer falta ante necesidades que se puedan presentar y tratar de fortalecer el plantel. Después, en su debido momento, tomaremos las decisiones correspondientes. Seguramente, alguno no se irá, alguno irá a préstamo, alguno bajará el plantel de reserva. Eso sucede cada término de torneo con todos los planteles. Nosotros sabemos que tenemos que dentro de las posibilidades económicas que tenga el club, buscar alternativas que nos ayuden a jugar los tres torneos que tenemos. Julio, ¿será momento de hablar con el plantel y que recapaciten un poco en el sentido de que en los últimos partidos ha tenido ya expulsado y por lo general son los jugadores más claves? Hablé ahora, sí, hablé ahora. Sí, 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 hablé ahora. Sí, no me gusta quedarme con 10. No me gusta, hablé ahora, seguramente hablaré después, pero hablé ahora en el vestuario, ¿sí? No me gusta quedarme con 10. No me gusta que los jugadores tengan que redoblar permanentemente fuerzos, ¿sí? Porque alguno se equivoca desde una protesta, desde una mano, o desde una jugada apurada. ¿Sí? Lo de hoy fue una jugada apurada que no tenía relación con el juego y no me gusta, pero bueno, se presentaron así los partidos y tenemos que tratar de sacarnos adelante. Gracias. 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 Gracias.